¿Pero no estamos encima de una mano? Ah, no, la mano es nuestro espíritu. La mano es el humo que llevamos. Mira que te he dicho que si queramos hacia la izquierda. Pues venga, tú sí, como tú a donde te lleve tu corazón. Eso ha sido de gratis, simplemente, ¿eh? A lo mejor te toca pasearte con el brillo de zumo, pero oye... A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo voy a meterme por este caminito. Creo que es un atajo. Creo que es un atajo. No estoy muy segura de hacia dónde voy, creo. No, ya, ya, me lo había imaginado. Sí que me va a tocar coger el zumo y patear. Eh, me ha atascado un poco, Crow. Tenemos un problema. Sí, tienes un problema. ¿Dónde estás? ¿Te has bajado del coche? Sí. Mira cómo me robas el brillo de zumo. Sí. ¿Cómo te robas el zumo? Me cago en todo. Ya estás buscando otro coche. Parece la niña funky. Mírate. ¿Dónde está tu muñeca, creo? Venga, venga. ¿Dónde está tu muñeca? ¿Y tu muñeca? Venga, vamos. Vamos. Defiéndeme. No lo molestes, que está ahí con los bricks, hombre, señor. Te juro que pareces la niña funky. Te juro que pareces la niña funky. Mira, cuando dejemos el zumo en un coche... Teníamos nuestras ligeras sospechas de que no sabías dónde ibas a ti. ¿Solo unas ligeras? ¿Cuál? Ah, Steele. Steele, mira. Cuando cojamos un coche, voy a coger el coche y la voy a dejar ahí ahí tirada. Si desea no te salvo, ¿eh? ¿Salvarme de quién? De este señor. Sí, pero sálvame de ti. Una eternidad más tarde. ¿Me puedes leer en alto, por favor, la distancia a la que está la siguiente mano? Te lo ponen en radar. ¿Puedes andar durante 464 metros con esos brites zumos? Medio puto kilómetro. Voy a estar andando como la niña funky con el zumo encima. Que parezca el comercial de zumosol. Me cago en diez paseándome con todo con el puto zumo. Si encuentro un coche te rescata. Que hay un subnormal. Ajá. Pensaba que era yo el subnormal. Por él con el zumo por toda la puta isla de The Island. Creo que soy el único que está haciendo esta misión así. A lo mejor te dan un logro, Crow. ¡Estoy jodida, Crow! ¡Suelta los fris! ¡Corre! Te lo mereces. ¡Uso eres metal! ¡Y un hombre que tiene que llevar los bricks! A Crow no dije. Tiene que llevar los bricks?